Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video en el canal Hoy les mostraré el unboxing de la fuente de poder GameMax RGB en su presentación de 1050W con certificación 80PLUS GOLD Sin más preámbulos, comencemos con el video Bien, aquí tenemos la caja de la fuente GameMax RGB ATX Power Supply De hecho la caja es bastante grande Este venía con un plástico que de hecho ya lo saqué porque se me había rayado Como podemos apreciar aquí tenemos el sello de la certificación 80PLUS GOLD Y acá nos indica que tiene una capacidad de 1050W Se preguntarán por qué me compré una fuente de tanta potencia Pues la verdad es que estaba buscando una fuente para mi nueva PC que estoy armando Que por cierto lo mostraré aquí en el canal cuando esté lista Y me encontré con esta fuente en una tienda local a un precio que no podía desaprovechar Ya que me viene muy bien para poder actualizar a las nuevas RTX de la serie 3000 Si giramos la caja podemos ver que nos indica que viene con RGB hasta 256 colores Y es compatible con Motherboards ATX de 12V versión 2.31 Y permite la buena gestión de cables En la parte trasera nos indica el funcionamiento de la iluminación RGB Entre los que destaca que tiene una función de memoria La cual permite mantener el estado de iluminación aún al apagar la fuente Además nos indica que tiene un botón que permite controlar la iluminación RGB Para cambiar entre los distintos modos de color La cual ya veremos más adelante Acá también nos indica especificaciones de entrada y salida Podemos ver el diseño de la iluminación de la fuente Y podemos ver la cantidad de tipos de conector que incluye las diferentes versiones Y esto también lo confirmaremos a continuación al sacarlo de su caja Y finalmente en el otro lado nos resalta los materiales de construcción que tiene esta fuente La cual ya veremos a continuación Y como ya dije esta es la versión de 1050 Ya que este modelo también viene en presentación de 550 y 850 watts Bien ahora si procedamos a abrirlo Si se fijan en la parte superior de la caja tiene un sujetador para su transporte Y desde aquí es mucho más fácil abrirlo Al abrirlo nos encontramos con este protector blanco El cual viene grabado con el logo de la marca Al sacar el protector podemos ver que al lado derecho se encuentra toda la cablería Lo que confirma que es una fuente totalmente modular Ya que la fuente se encuentra aislada al lado izquierdo Respecto a los cables que vemos al lado derecho Todos son de color negro Lo que le da un toque más sobrio Entre los cables que incluye Tenemos este que al sacarlo de su bolsa Vemos que son dos cables de conector PSI Express de 8 pines para alimentar la GPU Nos incluye además dos cables con varias conexiones SATA Para instalar SSD de 2.5 o discos duros mecánicos Y en la siguiente bolsa nos incluye dos cables más con extensiones SATA y Molex Que vienen bien para conectar ventiladores o alimentar cualquier otro tipo de conexión Como ciertas iluminaciones RGB En la siguiente bolsa nos incluye tres cables De los cuales dos son los cables azules para alimentar el procesador Y el otro es el cable de 24 pines para alimentar nuestra placa madre Y no podía faltar el cable para alimentar nuestra fuente con la corriente Finalmente nos incluye una bolsa pequeña Con cuatro tornillos para ajustar la fuente en nuestro case Y dos precintos para la gestión de los cables Ahora si veamos la fuente como tal Como se aprecia este viene protegido con una bolsa Al sacarlo se siente un poco pesada Pero antes de abrir la bolsa Debajo de la fuente nos encontramos con el manual de usuarios Y algunas especificaciones del producto Ahora si saquémoslo de la bolsa La cual viene sellada La fuente viene con un revestecimiento en color negro mate Como se aprecia En uno de los lados se puede ver el logo de la marca Y la capacidad de la misma Y en la parte superior tiene aberturas en forma de panal Para el pase del aire Y en el lado izquierdo Que es el que se va a notar en nuestro gabinete Tiene el logo de la marca Que me imagino se va a iluminar con RGB La cual también en la parte baja Tiene aberturas para el flujo de aire Y en la parte de atrás Nos encontramos con la entrada de la conexión de energía Tenemos el botón de encendido y apagado Y el controlador de iluminación RGB Que nos va a permitir cambiar Entre los distintos tipos de iluminación La cual ya veremos más adelante En la parte baja podemos apreciar el ventilador Que es bastante generoso Rodeado por un LED circular RGB Y en el centro del logotipo de la marca El cual tiene un plástico Que lo vamos a retirar Esta parte también es apanelado Para la entrada del flujo de aire a la fuente Y si lo vemos por la parte superior Nos indica sus especificaciones de capacidad Y el sello de certificación 80 Plus Gold Y finalmente en la parte delantera Al ser una fuente totalmente modular Se encuentra limpia sin cables Aquí podemos ver 4 conectores de energía PSI Express de 8 pines Que viene muy bien para las gráficas de alta gama Tiene 2 conectores para la alimentación de CPU Tenemos además 4 entradas para extensiones De conectores SATA o IDE Para instalar discos duros o SCDs Y finalmente el conector de 24 pines Para la alimentación de la placa base Esto sería todo en cuanto al unboxing De la fuente GameMax RGB 1050 Lo que haré ahora es encenderlo para probarlo Para poder encender una fuente Sin una PC o una placa madre Lo primero que tenemos que hacer Es conectar el cable de 24 pines a la fuente Lo conectamos en la sección que dice Mainboard Lo hacemos con cuidado Y una vez conectado el cable de 24 pines Procedemos a conectar el cable de energía En la parte de atrás Lo conectamos y listo Una vez conectado ahora Para nosotros poder iniciarlo Sin estar conectado a una placa Tenemos que hacer un puente entre 2 pines Normalmente es entre un cable verde y uno negro Pero como esta fuente Todos sus cables son negros Lo haremos de la siguiente forma En el extremo del cable de 24 pines Poniendo el gancho en la parte superior Vamos a puentear el cuarto y el quinto pin Para eso en mi caso voy a usar un click Para unir ambos pines Quedando como se aprecia en esta imagen Como pueden ver he unido el cuarto y el quinto pin Del conector que debería ir a la placa madre Iniciando del lado izquierdo Con el gancho hacia arriba Seguidamente lo que queda es conectarlo a la corriente Y una vez conectado en la parte de atrás Presionamos el botón power Y como pueden apreciar Se enciende la iluminación Lo que significa que la fuente funciona correctamente Y si lo apreciamos por la parte baja Vemos que también tiene iluminación En la zona del ventilador Siendo solo estos dos lados Lo que tienen iluminación RGB Y si queremos cambiar la iluminación Presionamos el botón de la parte posterior Desde aquí podemos ir cambiando Entre sus distintos colores como se aprecia Además de los colores fijos Podemos establecer el modo respiración Que irá difuminando y cambiando de un color distinto Y además tiene el modo de ciclo de colores Que irá simplemente rotando entre los distintos colores Finalmente si queremos apagar la iluminación Simplemente dejamos presionado el botón unos segundos Y se apagará la iluminación como se aprecia Como primeras impresiones puedo decir Que esta fuente tiene un diseño interesante Y es bastante silenciosa Como ya dije próximamente lo estaré usando En mi nuevo armado de PC Bueno esto sería todo por el video Gracias por ver hasta aquí Apóyame con tu like Y suscríbete al canal Hasta la próxima